Música Fidel Figueroa, alcalde de Zacualpan, asistió a la inauguración de la primera gasolinera dentro del municipio, evento en el que entregó un reconocimiento a los hermanos Rojas Mondragón por haber invertido en el municipio y hacer posible este depósito de gasolina que será de gran beneficio a los pobladores. Era un servicio que de verdad nos hacía mucha falta, mucha falta porque el combustible nosotros tendríamos que trasladarlo desde Llano Grande, pues bueno era un problema por el transporte del combustible, pero hoy en día gracias a Dios ya se da apertura, ya se abre la gasolinera en este municipio tan bello que es Zacualpan. Ahí mismo los hermanos Rojas Mondragón hicieron entrega de herramientas para el Departamento de Protección Civil del municipio, servicio que atraerá desarrollo económico para los acualpenses. Es una gran satisfacción de nosotros el poder dar un servicio aquí a la comunidad. Pues les vamos a agradecer mucho, de verdad mucho, esta inversión que han hecho, esta gasolinera que todos nosotros esperábamos de hace muchos años atrás. De verdad muchas felicidades y que primeramente Dios les va a ir muy bien y les va a ir muy bien a todos nosotros. Muchas gracias por la inversión. De Urbana Noticias. ¡Gracias!